...muy concurrido, a pesar de que, bueno, a partir de la costa cada vez tenemos más actividades, más... bueno, pero eso habla bien, ¿no?, de los costeros. Así que el museo tuvo buena concurrencia, la licenciada Laurenzano realizando su disertación taller, formando pequeños grupos donde la gente podía interactuar, resolviendo distintas problemáticas en una situación determinada. Muchas veces hay distintos tipos de ver las cosas, ¿no?, entre cada miembro de un equipo. Y, bueno, realmente es lindo llegar a conocernos entre todos verdaderamente cuando tenemos que estar al frente de una institución o algún megaproyecto también, ¿no? Bueno, realmente de eso se trataba la charla de la licenciada. Y también contamos con la presentación de las obras pictóricas de Eliseo Porco, que, bueno, han quedado ahora en exposición por 15 días en el museo. Recuerden todos nuestros televidentes que el museo se encuentra abierto ya en horario de invierno, de 15 a 19 horas todos los días. Así que, bueno, también los que no pudieron venir el sábado y quieren venir a ver la exposición de pinturas lo pueden hacer. Así que, bueno, una conclusión, un evento distinto. Y salió todo muy lindo. Por suerte, muy contento con esto. Pues continuamos con las actividades. Y, bueno, ahora estoy ya proyectando la presentación de mi libro. Bueno, lo primero va a ser acá en Mar de Jóvenes, el museo. Bueno, los resultados de todas las excavaciones que vengo haciendo desde hace unos años, en distintos puntos, desde el río Salado, el canal 15, la valle, la ría San Clemente. Y, bueno, los hallazgos recientes que hicimos en los médanos del Faro Querandí. Que, bueno, esto demuestra que la zona de la franja de dunas también fue ocupada por grupos humanos. Bueno, pero todo esto te lo voy a adelantar más adelante. Así que, el libro se llama Prospecciones Preliminares a la Región del Tuyú. Y, bueno, lo vamos a dar a conocer dentro de muy poquito tiempo.